Bueno, estas son 5 preguntas literarias con... Jorge Enrique Abello ¿Cuál es el primer libro que recuerdas haber leído? La Isla del Tesoro de Rod Louis Stevenson Fue el primer libro que pude leer en la vida ¿Qué opinas de ese libro? ¿Te gusta? A mí me encanta Rod Louis Stevenson y toda su mitología del mar Con piratas, batallas de barcos, tesoros Y todo lo que terminó contando, ¿no? Es maravilloso, es uno de los grandes escritores de aventura Y claro, siempre me encantará ¿Cuál es el primer libro que recuerdas que te haya marcado, que te haya gustado mucho? El primer libro que me marcó fue Corazón del Mundo de Amici En quinto de primaria Porque tenía historias muy lindas Que contaban dentro del mismo libro, dentro de la misma novela Como la de los aperinos de los Andes Como la de Marco, el niño que va a buscar a su mamá América Y lo va contando a través de unos niños de un salón de clase en Italia Que tienen cada uno de diferentes características Pero nos podíamos identificar desde muy pequeños con ellos Entonces sí me llegó al corazón, me conmovía Me conmovía a leer Corazón del Mundo de Amici ¿Cuál es tu libro favorito de todos los tiempos? Mira, mi top 10 definitivamente está Ana Karenina como el libro más grande que le he leído Más importante y el más fuerte Bueno, ya hemos hablado de libros que te gustan Dime un libro que hayas abandonado o que definitivamente no te gustó Y que de pronto a la gente normalmente le gusta Sí, mira, por ejemplo, Madame Bovary Que es el inicio del melodrama realmente Yo me aburro profundamente leyendo ese libro Me cuesta mucho trabajo La Montaña Mágica de Thomas Mann también me costó mucho trabajo Y por último, ¿qué libro te estás leyendo actualmente? Actualmente estoy muy borracho con los libros Tengo una cantidad de libros y estoy leyendo Por ejemplo, mira acá, estoy revisando unos poemas muy lindos de Yates Sí, estoy leyendo La Iliada Pero la estoy leyendo con todas las descripciones mitológicas de Ovidio Y estoy leyendo un libro que me regaló mi hija Y es que vemos astronautas cuando cierran los ojos y están en el espacio Que es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso Sobre las historias de los astronautas en el espacio Que me gusta mucho Y esto fue 5 Preguntas con... Sebastián Taburta Chao Chao